Buenas tardes le subo este vídeo como prueba y ojalá llegue a todos los que como yo le gusta consumir cerveza de la que distribuye la comúnmente le llamamos cerveza sol acabo de comprar una cerveza en un establecimiento y miren lo que encontré adentro de la cerveza venía sellada venía cerrada es una media y un cuarto de un cuarto de un limón esto es para los fabricantes de esta cerveza que por favor tengan más cuidado al tiempo de envasar su producto lo dan tan cara y todavía con puras porquería porque esto que que le estoy le estoy mostrando es real lo traía adentro desgraciadamente me tomé la cerveza una vez cuando ya la estaba terminando me di cuenta que algo tenía adentro la cerveza sabía un poco amarga y cuando descubrí era un cuarto de limón miren aquí se los enseño chequen ustedes no es invento nada me ganaría yo con con inventar algo así miren es una en un cuarto de limón el que encontré dentro de la cerveza venía cerrada sellado de fábrica mire vean aquí está esto lo traía adentro así por sí solo lo no puede salir del bebé de la botella esto es más que nada es un llamado para la profeco salubridad que cheque este tipo de producto ya que no tiene ningún ningún cuidado al tiempo de envasar su producto ya que le meten cualquier porquería puede traer dentro de esto envase y supuestamente vienen sellado miren aquí está aquí le pongo la prueba los fabricantes de la cerveza son los fabricantes de la cerveza son que les de un poco de vergüenza tengan dignidad hacia el consumidor que distribuyen producto con limpieza con higiene ya que lo toma el ser humano no lo toma un animal que no sean puercos que no sean marrano cochino aquí está miren se lo estoy poniendo de muestra aquí aquí es una tajada de limón un cuarto de limón que estaba dentro de esta cerveza más que nada es un llamado a la profeco a salubridad para que chequen con mucho detenimiento este tipo de envasado que hacen este tipo de bebida alcohólicas lo que hace es envenenar a nuestra sociedad y todavía con tanta porquería lo sube les subo este vídeo para que todos en modo en lo en lo que puedan eviten tomar este tipo de bebida váyanse a otro tipo de cerveza otro tipo de bebida porque esta es una porquería aquí se lo dejo miren aquí se lo dejo ahí está miren ahí está la tajada de limón adentro vean esto lo traía definitivamente de fábrica que no sean marranos los distribuidores de la cerveza solos que tengan respeto hacia los consumidores es todo lo que les grabo para que ustedes vean qué tipo de producto estamos consumiendo muchas gracias